en las calles es una bomba de tiempo que amenaza con estallar en conflictos entre la población y provocar enfermedades. Para retirar las miles de toneladas que dejó el huracán, el gobierno municipal de Acapulco solo dispone de 11 camiones. Los vecinos de esta unidad habitacional ubicada sobre la avenida México en la colonia Cumbres están hartos que tiren basura frente a sus hogares, por lo tanto toda persona que intenta tirar sus desechos es confrontada. Buenos días a todos, buenos días amigos que tengan un buen inicio de semana y toda la semana sea de maravilla para todos. Pues amigos tenemos que pues el huracán Otis azotó a Acapulco hace ya muchos días, pero amigos que pasa, que tal con este presidente y con este gobierno inepto, pues amigos uno dice el gobierno, pero cuando uno se refiere al gobierno es uno solo, el Cacas, el que vive en Palacio Nacional, él decide todo lo que se tenga que decidir y este güey amigos ha decidido dejar a los acapulqueños sumidos en la basura, si basura, basura por todos lados en el puerto más hermoso de México amigos, si tuvimos un presidente que no utilizara la presidencia, si tuviéramos un presidente que no utilizara la presidencia, amigos como lugar político o politizar todo lo que pasa en el país amigos, entonces tuviéramos algo bueno en el México, pero no, tenemos un presidente que lo único que le importa es votos, ganar votos amigos y que lo traten como un diosito salvador. lo primero que haya hecho un presidente normal es dar seguridad a los ciudadanos de Acapulco y después limpiar los escombros y basura, amigos los víveres, el agua y las dispensas se lo pudieron haber dejado a la sociedad civil, pero este güey no, este güey lo que quiso acaparar es primero alimentar a sus mascotas y no dejar que nadie las alimentara porque él es el amo de ellas, pero un presidente normal, si tuviéramos amigos una presidencia normal, como antes, si había corrupción, pero antes estaban bien organizados, lo primero que hayan hecho es como les digo, seguridad, después limpiar, este güey no, este güey no, tiene Acapulco sumido en la basura, es increíble amigos, como puede haber un ser tan despreciable que por hacer politiquería, deja al pueblo bueno y sabio con montañas de basura, al día siguiente del huracán amigos, debieron haber puesto las prioridades y limpiar, debió haber sido la segunda, la primera como les digo, debió haber sido la seguridad, que no saquearan las tiendas, que no saquearan y que no destruyeran con el saqueo más de lo que destruyó el huracán, pero amigos, tenemos un inepto, un despreciable hombre como presidente, un despreciable que no vino a ver por el país, sino a imponer una dictadura, a eso vino, él su deseo y su sueño es de ver a México como Cuba, Venezuela con un dictador, lo primero que cualquier persona que haya, que haya amigo, lo primero que quieres en tu casa es seguridad, claro, quien le va a convenir o quien va a querer que entren a tu casa y las a quien, que entre, que no, lo primero es que no entre nadie, que tenga seguridad en tu casa, pero amigos y después el limpiar, méndigos gobernantes que dejaron a los habitantes de Acapulco, a merced de saqueadores y vándalos, y ahora amigos, los dejan con montañas de basura por todos lados, no solo es la peste y el mal olor, sino los infecciones que se avecinan, amigos, porque se avecinan pestes y infecciones en todo Acapulco, por causa de la basura, de los animales muertos, amigos, hasta personas muertas ahí sumidas en la basura, imagínese usted cómo ha de oler, amigos, esa ciudad, por todo esto, se prepara, amigos, una caravana de acapulqueños para dirigirse a Palacio Nacional, para exigir al inquilino de Palacio, no me gaja, sino que se ponga las pilas de verdad, amigos, si yo soy el dirigente de esa caravana, haya, haya pagado o haya tratado de traer un camión lleno de basura y vaciarlo en el zócalo a loco de Palacio, porque si dejó al puerto de Acapulco sumido en la basura, pues que también él tenga poquita basura en su palacio, amigos, vivimos en tiempos que nos, que nos gobierna un loco, un loco que vive en un palacio.